El doctor Víctor Gaibor, médico de profesión, expresa que ahora que las lluvias se dan con mayor intensidad, hay que estar preparado para no dejar que los niños se enfermen fácilmente, decía el galeno. Como médico, como ciudadano, pues es preocupante la situación en que se encuentra milagro y hasta cierto punto en un ambiente de insalubridad, ya que el invierno pues acarrea muchos problemas y entre ellos trastornos de la salud. Entre los problemas que tenemos es que se forman lagunas, lagunas, charcos de agua, que son reservorios o criaderos de larvas y de mosquitos, que son los portadores del paludismo y del dengue. Entonces ya comienzan a aparecer enfermedades como las que estoy mencionando y esperamos que no se convierta pues en focos de infección o una epidemia en esta región. Porque el paludismo y el dengue, ya tenemos casos de paludismo y dengue. Que los padres de familia deben estar atentos, decía, y que siempre los menores deben andar protegidos, pues las lluvias no son buenas y estar mojado no favorece a nadie. Las criaturas o las personas que están en el lodo, generalmente se introducen los parásitos, las enfermedades de la piel, como usted lo manifestaba anteriormente, con la humedad y el calor, hay irritación de la piel. Nosotros en términos médicos decimos que hay una dermatitis, presentan cuadros de dermatitis muy frecuentemente. Este cambio de brusco de temperatura, de calor, así, ha hecho que se produzca una epidemia de gripe con los consecuentes trastornos, como es la bronquitis, paringoamigdalitis, hasta cierto punto neumonía. El problema de la insalubridad del milagro también resulta porque las alcantarillas están tapadas, no se ha hecho un buen trabajo con un buen hidrocleaner, un hidrocleaner grande, que tenga una buena capacidad de succión, pues el hidrocleaner que se compra es muy pequeño. Y he visto que no tiene una capacidad de succión, una capacidad de limpieza de las alcantarillas. En esta época invernal nosotros tenemos que tener mucho cuidado en la ingesta de comida, porque las moscas, porque inclusive la carne faenada viene en algunas condiciones insalubres. Y esto con el calor, ahí se produce la descomposición y las enfermedades consecuentemente, los enterococos, ciguelas, salmonellas, vómitos, diarrea y fiebre. Aquí es muy frecuente este tipo de enfermedades gastrointestinales. Así el médico da ciertas recomendaciones a los padres de familia, que sepan cómo actuar para que sus hijos no enfermen así nomás. Pues una toma al curada puede ocasionar una serie de enfermedades, indicó, y que este en muchos casos llega hasta la muerte. Bueno, generalmente deben los niños lavarse la mano con periodicidad. Es decir, frecuentemente, aquí hay muy poca cultura de lavado de las manos. Las manos tienen que lavarse a cada momento, desinfectarse bien con jabón, porque a través de eso, pues, en las uñas llevan tierra y ahí llevan parásitos, llevan bacterias. Y los niños aquí siempre están con vómitos, siempre están con diarrea, siempre están con fiebre. Entonces, lavarse las manos. En segundo lugar, aconsejarles que utilicen botas, los que viven en los sectores periféricos, para evitar que, inclusive, hay parásitos que se meten a través de los dedos de los pies. Entonces, que utilicen sus botitas de caucho para poder trajinar en el lodo. ¿Qué más podemos hacer? En esta época donde Milagro está prácticamente lleno de lodo y sus calles todas destruidas, ¿qué más podemos hacer? Y también hacer en los bares, pues, que se expenda, digamos, en mejores condiciones, los productos que en el recreo los niños lo toman. Y a las madres, pues, frecuentemente, pues, insistirles, pues, que mejor es una buena comida en casa que una comida en la calle. Y acudir al médico, al hospital o al centro de salud más temprano, lo más pronto posible, apenas haya algún proceso de tipo infeccioso o una enfermedad en general. Porque a veces ocurre que esperan agravarse o complicarse para poder acudir al médico. Entonces, es inmediatamente que haya un problema, acudir al médico. Felizmente, este gobierno tiene equipado los centros de salud, tiene equipado el hospital, tiene equipado todo. Entonces, acudir al médico o un médico particular si es necesario, pero no dejar que la enfermedad avance. No olvidemos que una gripe mal curada conlleva a una bronquitis. Una bronquitis mal curada conlleva a una bronconeumonía. Y una bronconeumonía mal detectada a tiempo o mal curada conlleva a la muerte. Así que a cuidar a los niños que no se mueven en estas lluvias de esta temporada invernal. Que se cuiden y siempre estén protegidos, expresaba el galeno milagreño. Un informe para Telemilagro.